¿Qué tal amigos del Facebook Live? Un gusto poderles saludar en este inicio de semana. Seguimos nosotros quedándonos en casa, respetando las condiciones dispuestas por el Gobierno Nacional, respetando la lógica de quedarnos en casa y poder cuidarnos, de poder cuidar a nuestra familia. Pues entonces nos estamos conectando en este Facebook Live para dialogar tal cual lo hayan visto en la promoción a través del banner publicitario que difundiéramos a través de la página de la Ciudadalia. Estamos esperando que ustedes se conecten, nosotros vamos a estar revisando aquí el enlace en vivo, pues hoy día tenemos un diálogo ya pactado con el doctor Temístocles Bravo, quien es decano de la extensión Uliam en el Carmen, de la Universidad Laica Loyal Faro de Manaví, extensión el Carmen, pues y con ese saludo afectuoso, mi estimado Temístocles, vamos a recibirlo en una doble pantalla. A ver José, por favor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está en esta semana? Sí, obvio, buenas tardes hermano y gusto inmenso saludarlo. Y gracias por la oportunidad que me brinda de esta manera dirigirme a la gran familia universitaria de esta extensión. Se nos hace necesario, mi estimado Temístocles, pues justamente estamos en este espacio de la cuarentena y estamos no en condiciones regulares, tal cual lo veníamos ya trabajando por muchos años. Entonces, se nos hace conocer cómo está la situación de la universidad frente a la pandemia como un análisis general. ¿Cómo lo han tomado? ¿Qué están haciendo? Sí, bueno, joven, respetuoso del decreto ejecutivo y el acuerdo ministerial, suspendimos las labores presenciales y nos acogimos netamente a lo que es teletrabajo, ¿no? Nuestro rector acertadamente, pues, dispuso estas medidas también con la finalidad de precautelar la salud de nuestros estudiantes y de nuestros compañeros docentes, ¿no es cierto? Por esa parte, también el rector, el doctor Miguel Camino Solorzano, dispuso que mediante encuestas se consultara a los compañeros docentes sobre su salud, ¿no? Asimismo, dispuso nuestro rector que se le haga una encuesta a los estudiantes para ver qué condiciones tienen las tecnologías para iniciar el semestre, pues, a través del internet, ¿no? Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la familia? ¿Mayormente está pasando usted en casa o de qué forma está coordinando con toda la gente? Que, como sabemos, hay actividades que no se pueden hacer por teletrabajo. Está, por ejemplo, la granja. Está el cuidado también de los bienes materiales que conserva la universidad. ¿De qué forma se está trabajando todo eso? Sí, bueno, verá, como le dije anteriormente, estamos con el teletrabajo, pero obviamente la cuestión de seguridad, para precautelar los bienes de nuestra institución, los guardianes sí están normalmente laborando, excepto las personas que tienen ya tercera edad. Pero nuestro rector, obviamente, preocupado por esta situación, dispuso la contratación de un guardián a mano. Ya, con respecto al teletrabajo, ¿de qué forma, qué plataformas están utilizando? Ya se están adaptando un poco porque viene un proceso de, el proceso de, contéstele, José. Viene el proceso de, justamente, el periodo de adaptación, que nosotros le llamamos, porque muchos de nosotros, o muchas personas dentro del profesorado, pues, estábamos acostumbrados a actuar de forma inmediata o de forma física y, justamente, viene ese periodo de adaptación. Sí, pregunta importantísima, interesante, ¿no? Obviamente, lo que usted dice tiene razón. Vamos a aplicar la plataforma TIN y también la plataforma Zoom, ¿no? En ese sentido, estamos preparándonos de la mejor manera. Pero tengo que aclararle, don Ove, que la Universidad Laikelo y Alfaro viene trabajando ya con esta plataforma, haciendo un feedback, es decir, una retroalimentación de los estudiantes. Me atrevería a decir que nosotros trabajamos en plataforma de un 40% de nuestras clases, ¿no? Pero tengo que aclararle que el profesor digital debe tener otras competencias, ¿no es cierto? Y la universidad nos está preparando convenientemente para asumir todos esos retos que nos plantea esta nueva forma de dar clases, ¿no? Ya, frente a esos retos, doctor, vemos que las instituciones educativas, ya lo decía la ministra María Paula Romo, que, bueno, por ahora se tiene en pausa el tema de inicio de año escolar con ellos, porque era un poquito difícil el actuar a través de la educación virtual con ellos, pero en este momento con la universidad, pues, tomamos en cuenta que prácticamente se convierte en una universidad a distancia el poder trabajar de esta forma a través del servicio de internet. Pero, ¿cómo podría hacerse con, tal vez, estudiantes que no tienen la posibilidad de tener acceso al internet? Bueno, verá, usted tiene razón. Nosotros, yo le dije anteriormente que la universidad ya encuestó a los estudiantes y tuvimos un resultado como de un 75% de los estudiantes tienen las condiciones tecnológicas y para los estudiantes que de pronto no pueden tener las condiciones tecnológicas, se ha dispuesto un periodo extraordinario a partir de octubre posiblemente, ¿no? Vamos a recibir, estimado doctor, a nuestra compañera Tanja Sedeño, que también nos está acompañando desde su domicilio y va a ser partícipe también de este diálogo que mantendremos durante esta jornada. Por favor, démosle pantalla completa a nuestra compañera y con el saludo de inicio, mi querida Tanji. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, sí, correctamente, la estamos escuchando. Saludos, Oer, saludos al doctor, al ministro Gerrara, hablamos de la primera de esta transmisión en vivo, saludos a nuestros amigos que nos acompañan, donde que vamos a despejar algunas dudas, algunas preguntas que tenemos sobre la educación universitaria aquí en nuestro cantón. Mira, si haga el favor, me repite la pregunta que está un poquito... Sí, sí, justamente lo que decía nuestra compañera es que estaba saludando, que justamente vamos a despejar muchas dudas. Vamos a ser de interlocutor, vamos a ser el paso, pues estamos utilizando varias plataformas para poder comunicarnos y puede que la pregunta no llegue clara al doctor Temístocle Tanji y nosotros vamos a ser de intermediario para poder proceder a hacer el diálogo, ¿no? Este, básicamente, te pongo al día, Tanji, hemos dialogado con el doctor de cómo los ha tomado la pandemia, cuáles son las acciones que ha tomado ellos, de qué forma se está desarrollando el teletrabajo o el diálogo entre maestros de una forma virtual, entonces prácticamente la pongo al día para que sepa que hasta ahí estamos bien, mi querida Tanji, no sé si me da un ok. Sí, muy bien. Hecho. Ya, me tenía una pregunta al doctor Tanji. Sí, bueno, a ver, dijiste que la idea es que el resultado, ¿no? Sobre cómo se está trabajando con los profesores, estudiantes, personal administrativo en esta emergencia sanitaria. Ya, eso ya está respondido. Claro. Ya, otra consulta que tenemos, ¿de qué forma se está brindando atención de resguardo a los bienes cuando se cuenta la extensión? Sí, ya también esa pregunta nos dijo que justamente está trabajando con los guardias, hablaba este doctor, estábamos hablando con, o la pregunta que hacía nuestra compañera Tanji, era al respecto de los bienes de la universidad, pues ya el doctor nos dijo que tiene un equipo que está justamente encargándose de eso, porque, como saben, pues es imposible tener la presencia masiva de muchas personas, pues ya hay un equipo designado para eso. Si se nos hace, tenemos aquí un banco de preguntas que hemos desarrollado, pues, y se nos hace necesario para no quedarnos en deber, ¿no? El calendario académico para la universidad, tomando en cuenta de que ahora la unidad educativa, pues, dijo, no hay educación. ¿La universidad tiene un calendario ya formulado o se está analizando? Sí, así es. Mire, don Obre, el 15 de abril, el OX, el órgano colegiado superior, se reunió y resolvió que las clases se inicien el 25 de mayo, ¿no es cierto? Y que las matricula a partir del 27 de mayo. Ya, correcto. Y, a ver, tenemos varios, ¿cuántos estudiantes tiene la universidad acá? Hoy por hoy tenemos aproximadamente 1.500 estudiantes, ¿no? Legalmente matriculados. Ya, ¿de ellos cuántos forman parte de la parte agropecuaria de la granja experimental? Bueno, digamos que hay unos 700 estudiantes en la granja agropecuaria, ¿no? Ya, y ellos, este, para su formación, porque mayormente veíamos que tenían ganado, tenían apicultura y tenían, entre otras, otras actividades, ¿de qué forma se va a trabajar con ellos o todavía están en ese proceso de análisis? Bueno, verá como ese conocimiento generalizado no se puede hacer prácticas preprofesionales por el contacto del ser humano, ¿no? Lo que estamos proponiendo al seno del Consejo Universitario es que los estudiantes de la granja hagan sus prácticas preprofesionales en sus domicilios, en su finca, en la finca del hermano, del tío, ¿no es cierto?, para que ellos no pierdan la práctica que es importantísima en la formación del profesional de ingeniería agropecuaria, ¿no? Qué bien, lo bueno que aquí hay que sumar que, mientras haya intención, funciona muy bien. Veamos un video de Colombia, de un estudiante que justamente estaba, estudió en la universidad y estaba haciendo la teleeducación, y él justamente tenía que subirse a un árbol porque ahí era la única parte donde llegaba el internet para poder comunicarse. Y qué buenísimo, que cuando hay intención hay todo, ¿no? Bueno, nuestra compañera Tanji Sedeño se suma también con otra interrogante, por favor. Sí, sí, doctor, bueno, como vemos, la pandemia nos ha obligado a cambiar nuestras formas de vida, nuestros estilos de vida. Así es. Consulta a nuestra compañera Tanji Sedeño, sí, que en el modelo educativo frente a la pandemia ¿se replantea toda la forma de enseñanza dentro de la universidad? Actívala la radio, doctor. El docente online tiene otras características, es decir, que tiene que prepararse de mejor manera para enfrentar este reto que nos plantea ahorita esta epidemia, ¿no es cierto? Que es catastrófica para la humanidad. Muy bien, este, otra interrogante, compañera Tanji Sedeño, activarle por favor a la pantalla y suele el volumen. Sí, bueno, algunos estudiantes que ya he egresado, que estaban por realizar, que ya tenían programadas suficiencias de tesis, ¿estas han sido postergadas o ha habido alguna reestructuración, algún cambio de mecanismo para que las puedan cumplir? Ya, en base a la agenda que cada uno de los estudiantes han tenido frente a su materia, a su desarrollo de estudios, ¿estas tal vez tienen una particularidad diferente por lo que han sido tal vez reprogramadas o pausadas en su momento? Sí, muy buena pregunta, don Obre, porque hay mucha inquietud de los estudiantes, ¿no? Efectivamente, ¿no? Se ha reprogramado para que los estudiantes no tengan ningún inconveniente y ellos sustenten sus tesis vía virtual, ¿no es cierto? Se está ahorita prácticamente haciendo ciertos ajustes en las plataformas para que ellos ya sustenten sus tesis y no tengan ningún inconveniente, ¿no? Muy bien, queremos saludar a quienes están con nosotros a través del Facebook Live, queriendo agradecer su presencia a través de las redes sociales, pues una ventana interesante que nosotros como medio de comunicación y ustedes a través de la enseñanza también, pues no es nuevo, lógicamente estaba dentro de nuestro desarrollo, pero estaba de a poco, pero ahora pues vemos que es una optimización, un recurso importantísimo para poder desenvolvernos. Queremos saludar a Jorge Luis, queremos saludar a Angie, a Liliana que nos están viendo y 75 personas más que están conectadas con nosotros. Ahora, en cuanto al mantenimiento de la universidad también, este doctor, porque ya tenemos un mes prácticamente que no estamos en casa, el mismo conserje que está haciendo el tema de vigilancia, también hay una área de personas que también se dedica un poco al mantenimiento, vigilar, por ejemplo, que en el tema de seguridad nada esté violentado, vigilar un poquito que el tema de las plantas, el tema de las cosechas, sobre todo en el campo agropecuario, pues ustedes saben que estamos en temporada de invierno, pues y de seguro el desarrollo de la maleza va haciéndose presente, pues hay un equipo tal vez están turnando o todavía no lo tienen previsto. Bueno, esperamos la conexión con el doctor Temístocles, ya saben que hay dificultades técnicas, ese es uno de los inconvenientes que siempre estamos viendo, de que desarrollar un teletrabajo, desarrollar una educación a través del internet, pues siempre tiene un poquito de deficiencia, pues estamos esperando que se conecte, mientras eso nos conectamos con nuestro compañero Tanja Saño, que también se encuentra en su domicilio, pues luego de haber realizado estudios a distancia, y mire usted que ya lo está haciendo a través del nivel internet, cuéntenos un poquito Tanjita cómo va ese proceso de la educación que usted puede obtener a través del internet, ¿no? Hoy estamos iniciando este proceso de aprendizaje vía online, ¿no? Y justamente era lo que decíamos, que estas son pues las nuevas alternativas. Nadie se imaginaba pues que este virus, esta pandemia, pues iba a obligar a muchos a postergar las clases. Entonces la educación online pues está en curso en este momento, pues está dando buenos resultados y es la importancia, ¿no?, de que los centros de estudios también innoven con estas nuevas tecnologías para justamente en estos momentos aprovechar el tiempo. Y estuve tres horas, desde las tres de la tarde hasta las seis, en punto justamente con la primera presentación. Y esperamos pues, y teníamos este rincón justamente de lo que tú mencionabas, pues por el confinamiento, nuestras señales de Wi-Fi, nuestras señales de internet, este, bajan la calidad. Entonces pues, teníamos ciertos problemitas en esa cuestión de conexión de audio, pero bueno, ya después fueron superadas. Sí, y justamente, y ya, y en el tema de la, en el tema de las ventajas, lógicamente la ventaja que estamos viendo es de que usted no tiene que viajar a otra ciudad o a otro país para poder desarrollar esto. ¿Qué otras ventajas podría analizar, lógico, con el inconveniente de la internet? Claro, sí, en ese sentido, sabiendo todos los beneficios que hay, ¿no? Existe un ahorro muy significativo en cuestiones de traslados, pues yo hacía mi análisis con respecto a otros centros de estudios en los que debía movilizarme, pues cuestión de viáticos, en lo que era alimentación, hospedaje, entonces prácticamente me salía igual y con el inconveniente de poderme trasladar, de encontrar pasaje, de encontrar vehículo, entonces eso también pues conlleva cierta carga de estrés. Entonces, en este sentido, pues utilizar la educación en línea, pues ha sido beneficioso. Y con respecto a lo negativo que posiblemente vea, bueno, en su primera sesión, ¿qué es lo más así como pesado que puede existir ahí? Bueno, la primera sesión, como... Luego, a ver, no escuché nada porque se había perdido el audio, si haga el favor, me repite la pregunta. Entonces, lo sé, más, como se va a desarrollar, hoy se fue extensa, como te decía, fueron alrededor de tres horas. Y bueno, un poco a veces, utilizarlo a lo profundo por mucho tiempo, también conlleva un poco de cansancio, cansancio mental. Pero bueno, en esta primera fase, como te comentaba, por ser la primera, y era la presentación, y que había muchas preguntas, entonces, bueno, esperábamos que ya poco a poco acabábamos nos acoplando. Bueno, ya estamos nuevamente con la conexión con el doctor Temístocles. Ya habíamos dicho que... Sí, ya estamos. Justamente habíamos dicho de que una de las dificultades de que se tiene en este tema de la educación o el teletrabajo, pues es estas conexiones cuando se hacen en vivo, pues que el internet no es parejo para todos y suele suceder que se caigan a un lado. Una de las interrogantes, doctor, que teníamos pendiente y no habíamos escuchado muy bien, comentaba nuestra compañera que tal vez habrá egresados que tenían programadas sus defensas de las tesis y se han postergado o han utilizado mecanismos para poder cumplir con este trabajo, ¿no? Ha sido un goberto, ya los estudiantes tenían planificado para sustentar a los primeros días del mes de abril, pero como es de conocimiento, todo este problema que pasa a la humanidad, el mundo entero, se está reprogramando para que ellos sustenten, como les decía, en el método online, ¿no? Ya, correcto, correcto. ¿Cuál es la situación actual del proceso de la creación de las nuevas ofertas en el tercer nivel y la postulación que tenemos también de los profesionales que aspiran para estudiar a la universidad? ¿Cuál es el mecanismo que, bueno, ya seguro que ustedes tenían una agenda, pero este coronavirus o esta pandemia, ¿cómo mueve o cómo reorganiza todo eso? Gracias. 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 Importantísima su pregunta, don Oberberg, ¿verdad? Decirle que, desde que asumí el decanato, siempre le comuniqué al doctor Miguel Camino, rector de inspiraciones que tiene la comunidad carmense, y obviamente él, sensible ante este pedido, dispuso inmediatamente que se comience a trabajar para crear las carreras de tercer nivel, acá en la extensión, ¿no? En ese sentido, estamos peleando por la carrera de administración de empresas, estamos peleando por una carrera de ciencia de la educación y por la carrera de pedagogía de los idiomas, ¿no? Aparte de eso, estamos también ya, yo creo que en el 22 semestre, vienen también unas carreras tecnológicas que van con relación a electromecánico, va a haber también algo relacionado con la salud, y otra carrera que no recuerdo ahora, ¿no? Y aparte de eso, don Oberberg, también estamos peleando por una maestría, porque hace algunos años ya no viene maestría acá al Carmen, y eso también fue otro objetivo mío desde que inicié esta administración, que estamos peleando por la maestría de auditoría, una maestría de agropecuaria, y una maestría en ciencia y la educación, educación inicial, ¿no? Aquí se nos viene algo interesante, doctor, y es el aporte de que ustedes, como institución primaria en el campo del tercer nivel de educación, y sus estudiantes o los profesionales que siguen todavía capacitándose dentro de la universidad, es cómo tomar la vida luego de la pandemia, ¿cómo usted más o menos ve esa situación? ¿Qué nos ha cambiado? ¿Qué debemos de cambiar? ¿Qué debemos reforzar? Mire, que realmente es otro escenario ya, ¿no? Es otro escenario y tenemos que preparar al futuro profesional con otras características, ¿no? Esto nos ha enseñado un mundo de vida, mundo de vida que lamentablemente no poníamos en práctica lo que dice la ley de educación superior, que dice, bueno, tenemos que crear, formar buenos seres humanos, pero con esta situación que yo creo que vamos a poner en práctica para que el ser humano sea más solidario con su semejante, porque ya nos damos cuenta que estamos aislados, estando muy cerca, ¿no? Se nos hace oportuno, doctor, pues, conversar un poco de que sabemos que ya va a cumplir un año, ya tiene los 365 días ejerciendo su función acá en esta extensión, pues, ¿cuáles son los cambios significativos que se han tenido y cuál es la proyección que también tiene entre manos? Bueno, los cambios significativos, le digo, hay algunos, hemos hecho, hemos hecho, digo, porque atrás de este decano hay un grupo de profesores numerosos que trabajamos siempre en equipo, pero la mayor fortaleza en serio debe ser la unidad que hemos logrado en la extensión del Carmen, ¿no? Y obviamente que ahí hay otros logros que venimos trabajando. Mire usted que la granja experimental no tenía internet y le comuniqué al señor rector de esta problemática álgida, imagínese usted, siglo XXI y que la educación superior no tenga internet, estamos perdidos, ¿no? Se puso el internet en la granja experimental, hoy por hoy el estudio no se le violentan sus derechos violentándole la gratuidad de la educación. Hay internet gratuito. También, mire usted, teníamos algo extraordinario que lo que necesita la granja era aulas de clases y ya habíamos conseguido, que ya estaba en el proceso de contratación pública, 16 aulas, 8 para la granja experimental y 8 para la central. Lamentablemente, la crisis económica no solamente en el país es mundial y por eso se ha detenido actualmente la construcción de estas 16 aulas que nunca antes en la vida de la extensión se construyó, ¿no? Ya, este doctor me hacen una interrogante, dice, que explica un poquito la modalidad de asimétrica y simétrica, que son las dos modalidades de clases que van a ver. Sí, verdad, por la circunstancia de nuestros estudiantes es asimétrica, es decir, que no va a ser en un horario firme, ¿no? Sino cuando el estudiante se pueda conectar, nosotros vamos a grabar nuestras clases y el estudiante cuando tenga su tiempo, tenga internet en su casa, en su teléfono, puede él pegarse las clases, ¿no? Entonces, la dejamos como asimétrica. Ya, correcto. Este, veía también en esa nota que le decía de Colombia, y es que justamente también la área universitaria dijo, está dispuesto un laboratorio para que los estudiantes que no tienen la posibilidad de conectarse a internet de diversas formas puedan venir en horarios específicos en calendario para que puedan utilizar el laboratorio y de esta forma puedan ponerse al día con el tema de la situación de clases, basados de que va a quedar lógicamente un registro y de esta forma pueden, porque, como le digo, cuando uno quiere se puede y hay que buscar las opciones. También en su momento tal vez habrá esta opción, esta posibilidad de que la universidad abra el laboratorio con un control lógicamente estricto, basado en las condiciones de salud propuestas por el gobierno. Sí, mire, lo que usted dice es una nota. En la vida hay que tener actitud y predisposición, como usted trae a colación en el estudiante colombiano, peruano, donde le hace un esfuerzo, aunque yo creo personalmente que para estudiar no es esfuerzo, pero es la actitud del estudiante. Obviamente que nuestros estudiantes van a tener todas las garantías necesarias para que ellos no tengan sus clases virtuales, tanto es así que estamos haciendo ya, estamos ubicando, contactando el diálogo con las operadoras de internet para que el estudiante que no tenga internet, las operadoras le den a bajo costo. Interesante en esta parte final, en este diálogo, gracias a quienes se han conectado a través del Facebook Live, una forma de conocer de forma inmediata o directa con quienes hacen presencia o quienes hacen dirigencia en diversas situaciones. Gracias a ustedes, esta vez con el decano Temisto, que es bravo, al respecto de cómo está la situación de la extensión universitaria y cuál es el desarrollo que se mantiene hasta ahora. Un mensaje para la familia, un mensaje para la sociedad, un mensaje para todo el colegial, el equipo universitario, laboral, que usted me dice que hay mucha gente por detrás que hace importante que también que la universidad salga adelante y todos los estudiantes que por supuesto están viendo esta transmisión. Bueno, como lo dije en un audio en días anteriores, tengamos paciencia, tengamos tolerancia, que esto va a pasar y que vamos a volver a nuestra vida normal. Ya, me hacen una consulta por aquí, Carmita, me dice, saludos doctor, los estudiantes que estamos en proceso de proyecto, de investigación y debemos obtener información de las empresas. ¿Cuál es el plan o contingencia sabiendo de que dichas empresas no se encuentran elaborando y no tenemos la comunicación con ellos, por ejemplo? Sí, bueno, plan de contingencia tenemos que este semestre posiblemente sea teórico y el próximo semestre sea práctico, ¿no? Por ahora, por las circunstancias que pasamos, ¿no? Lo que le quiero aclarar, don Overt, es que el estudiante en ningún momento se va a ver perjudicado porque vamos a darle toda la facilidad en el espacio de la enseñanza sin perder la rigurosidad, ¿no es cierto?, de la enseñanza-aprendizaje. ¿El tema de la plataforma digital está funcionando al 100% o todavía viene un periodo de adaptación como lo sucede en todo momento? Ya veíamos la rueda de prensa del gobierno que justamente tenían esa deficiencia electrónica o de comunicación. Ustedes como universidad también están en ese proceso justamente de reajustar, tienen esas fallas y de a poco van a ir corrigiendo. Sí, pero le digo, como le decía hace unos momentos, la universidad tiene un aula virtual muy buena, que la venimos utilizando ya hace algunos años atrás y obviamente que tienen que darle un reforzamiento o acondicionarla un poco, pero ya venimos trabajando en el aula virtual cuando le dije, ¿no? Nos hace la consulta, Tanjita, por WhatsApp sobre los proyectos de vinculación. Habían proyectos propuestos por la universidad en el tema de vinculación y quieres saber un poquito más al respecto de cómo se está manejando también esto. Sí, verdad, le digo que no va a haber ahorita estas gestiones, no va a haber por este semestre, por la problemática de salud, no va a haber vinculación, no va a haber investigación por la situación que pasa, ¿no? Entonces, en todo caso, la universidad ha resuelto que ya en el segundo semestre, si es que la posibilidad así lo amerita, ya hacemos las prácticas de vinculación, ¿no? Pero por ahora están suspendidas. Ya, esto incluye con el proyecto que se estaba haciendo con las parroquias de la manga del cura, ¿verdad? Sí, obviamente, ¿no? Obviamente tenemos convenios con la manga del cura, específicamente con la parroquia Santa María, tenemos con Maicito y lo más importante, don Ober, tenemos un convenio firmado con la dirección distrital de salud donde nuestros estudiantes iban a atenderse toda la semana, 20 a 25 estudiantes en todas las áreas, medicina general, odontología y psicología. Y le digo también, mire, hemos venido batallando con la finalidad de crear un departamento de bienestar estudiantil donde vamos a tener un odontólogo, un psicólogo y un médico para que atienda a nuestros estudiantes en la misma extensión. Lamentablemente esto está avanzado en un 70% y esperamos y aspiramos que cuando ya nos reintegremos a la vida cotidiana y normal, esto se tome nuevamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias doctor, gracias por haber aceptado el diálogo con nosotros y recuerde que aquí estamos con la ventana abierta para cuando puedan comunicar en cualquier situación, pues, y aquí está prácticamente la ventana abierta porque el Windows es la ventana a través de las computadoras, pues, y eso es lo que está funcionando ahora de forma digital. ¿Cómo va usted con el tema tecnológico, doctor? Y nos suele esta pregunta relacionar porque hay muchas veces que llegamos a una cierta edad por mi lado, también lo puedo certificar, que ya casi no entendemos ciertas cosas. ¿Ya se ha ido adaptando un poco más al manejo tecnológico? Sí, obviamente, ¿no? Estamos en reuniones permanentes con el consejo universitario, con el rector, con los decanos, con la plataforma Zoom, con la TIN, ¿no? Entonces, esto es un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero que los seres humanos siempre estamos expensos al aprendizaje, ¿no? Entonces, no va a haber problema, ¿no? Yo creo que ya el 25 de mayo ya estamos al 100% para editar nuestras clases online, ¿no? Qué buenísimo, qué buenísimo saberlo y tomar en cuenta también hay una gran reflexión que tenemos que ser seres humanos de evolución para no quedarnos en el tiempo. Y, bueno, ahora vemos que la agricultura cobra gran importancia y la universidad, asumo yo, que con esto también tiene un jaloncito de oreja, un llamado a atención para fortalecer un poquito más esa área y de que este jardín, que debería ser o debe ser el ejemplo de la agricultura en el Carmen, pues también pueda ser fortalecido de muchas formas, ¿no? Así es, ¿verdad? Esa es la joya de la corona en nuestra carrera de agropecuaria porque todos conocemos que el Carmen tiene un clima extraordinario, único en la provincia de Manaví y estamos preparando de mejor manera a nuestros estudiantes de agropecuaria para que vayan a servir a la sociedad, que vayan a producir el campo, ¿no es cierto? Y que ya no podemos estar pensando en un empleo, ¿no? Sino ser dueños de nuestro propio negocio y emprender en nuestra propia tierra, ¿no? Bueno, buenísimo. Queremos agradecer, doctor, una buena vida, una buena noche, un buen inicio de semana. Seguimos en constante comunicación, trabajo frecuente y seguimos aprendiendo cada día, que es lo importante. No importa la edad que tengamos, pues siempre somos propensos a estar comunicándonos, a estar entendiéndonos y a estar desarrollándonos porque por eso somos los seres humanos evolutivos e inteligentes, tal cual, ¿no? Así es. Bueno, agradecido de usted, don Ober, por darme la oportunidad de dirigirme a la comunidad estudiantil universitaria y también felicitarlo por este medio de comunicación que nos permite comunicarnos, ¿no? Gracias, don Ober. Muy bien, hemos dialogado con el doctor Temístocles Bravo, decano de la extensión universitaria de El Carmen, de la Uliam en El Carmen, y hemos conocido esos pequeños detalles que muchas veces por ahí no conocemos de primera mano y nos cuentan y es mejor así acudir. Ya saben, pueden compartir el enlace, queda posteada la entrevista que tenemos aquí, compartirla con los compañeros que tal vez no tuvieron la posibilidad de poder ver la entrevista en vivo, pues, y de esta forma también poder guiarnos un poquito y poder salir adelante con mente positiva. Quedarnos en casa es el mejor remedio, la mejor cura que tenemos en nuestras manos. No hay una inyección, no hay una vacuna. Quedarnos en casa es lo importante. Al salir de casa, recomendaciones interesantes, limpiar todo al regresar de casa, tratar de conservar la distancia, pues, son recomendaciones básicas que se han dado en todo este proceso de la pandemia y nosotros queremos también recordárselas nada más. Gracias, cortamos la transmisión, Oberjose en controles, Tania Sedeño en su casa y el doctor Temistocles, bravo en la entrevista a través de la Ciudad al Día.